Se me apareció la bronca, la bronca se me apareció Y cuando llegué a mi casa, me enamoraban con un palo y un espejo Y vuelve a loco con el limpiador Para el buitrón, para la chica de la spray Sigue, sigue, cumbia, cumbia, cumbia ¿Por qué me preguntas si de verdad yo te quiero? No es que no existe si no te beso primero Tienes todo lo que me gusta, ni más ni menos medidas justas Y a cambiar el mundo entero Solo entiende mi locura, tus ojos que no pueden ver Una mujer como tú, dime que no se enamora Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora Una mujer como tú, dime que no se enamora Desde el norte hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú, hermosa que tú Me gusta que tú, hermosa que tú, hermosa que tú, hermosa Y el norte hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú, hermosa que tú, hermosa que tú Hermosa que tú, hermosa que tú Y una mujer como tú, dime que no se enamora Lo que te sobra, lo que te sobra Lo que te sobra es actitud, a ti nadie te mejora Y una mujer como tú, hermosa que tú, hermosa que tú Y una mujer como tú, dime que no se enamora Desde el norte hasta el sur, no hay carita más hermosa Hermosa que tú, tú, tú Hermosa que tú, hermosa que tú Sigue bailando Para el Oriental Muchista amor Fue perfecto, empezó a pensar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo, y no creo que te acuerdes de todas las veces que te hice fría Y todavía me exige que olvide tu sonrisa y cobre de mi mente todas tus caricias Y subes hacia el cielo y lejos caigo el cielo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indisventable? Me piste que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme Acá estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te marchaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezco que mi corazón te tire a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesa más que me besabas con tanta dulzura y tanta ternura ¿Qué hubieras sido antes? Y así no tendría esas ganas de robarte Para la chica rata blanca Si que amor perfecto, eso a pesar que esto del amor es una fantasía Y no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice fría ¿Qué hubieras sido antes? No olvides tu sonrisa y borre de mi mente Todas tus caricias que subes al cielo y llevo por el suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? No olvides tu sonrisa y borre de mi mente ¿Qué hubieras sido antes? No olvides tu sonrisa y borre de mi mente Acá estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creas que merezco que mi corazón te tire a la basura Suena tan ilógico que aún no digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas? No te tengo una ni tanta dulzura Si hubieras sido antes y así no tendrías esas ganas de robarte SIGUIUBA SIGUES Para los hinchas de River Para los muertos de Boca ¿Cómo decirte que me gustas? Vivo pensando te a mi lado Si cuando pasa no me miras Y no puedo decirte nada ¿Cómo decirte que te siento? A que mi pez cabía en mi mente Ya que hablemos muy pronto Porque por ti me estoy muriendo Quiero decirte, decirte ahora Lo que estoy haciendo por ti mi amor Quiero decirte, decirte Vamos Fanny Quiero decirte, decirte ahora Lo que estoy haciendo por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero de corazón Eh, 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 eh Tú me has dejado, ya no eres la misma de antes Mira cómo estás quedando, desde que no estás conmigo Desde que tú me has dejado, ya no eres la misma de antes Dice, sola, sola, te has quedado sola, sola, solita Sola, sola, completamente sola Sola, sola, te has quedado sola, sola Sola, sola, completamente solita, mamita Sola, sola, te has quedado sola, sola, sol, 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 solita Sola, 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 te has quedado sola, por mala, solita Sola, completamente sola Sigue, vamos, 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 arriba, arriba, arriba Para la chica, rata blanca Quizás comience a amarte Quizás sea cobertía y nada más Me cuesta con bañarte Hay que estar en un segundo, ¿verdad? Hay para enfrentarlo Me zorro el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero, ¿verdad? Solo te merezco, no, no, no Ya perdí la cuenta Para no elegir el corazón Un montón de errores cometió Solo te merezco, no Ya perdí la cuenta Para no elegir el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco, amor Ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Por no elegir el corazón Un montón de errores cometió Sigue, sigue, vamos Canta Nahuel Guapí Vamos, guapí Y lo baila con los varales Y lo canta la gente conmigo, dice Y yo no me arrepiento De las cosas que he vivido, de los sueños que he amado De las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado Hoy pego lo más terrible, de que no haber sentido amor Y que es lo que pasa, si todavía no hay miedo, si todavía no hay miedo Por favor ya no hay miedo, si todavía no hay miedo Después de ti, después de ti ya no irá, ya no quedará Después de ti es el olvido, mi recuerdo me río, y nada ¿Cómo voy a llenar mis espacios vacíos después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? De las cosas que he vivido, de los sueños que he amado De las noches de sudor, entre tantas cosas que el camino me ha enseñado El pecado más terrible, que no haber sentido amor Que es lo que pasa, si todavía estoy miedo, es todavía de ti ¿Cómo voy a llenar mis espacios vacíos después de ti? Después de ti, después de ti ya no hay nada, ya no quedará Después se pierde el olvido de acuerdo perdido ¿Cómo vivir después de ti? Después de ti ya no hay nada y ya no quema nada Después de ti ya no hay nada y ya no quema nada ¿Cómo vivir después de ti? Un movimiento después de a ti Y los bailes de los Moreli, mi amor Ahí va queriendo, ahí va queriendo Para la familia Morana ahí, con mucho respeto Buenas noches, un saludo para todos, para la gente que ha venido, gracias Para los chicos, amigos, el cuarteto que andan por ahí Yo me olvido, para mi hermano acá, vení y decime nombre tuyo y tu señor Vos me dijiste recién, pero viste que yo estoy medio gaga Para Fede y Natalia Un abrazo para ellos Seguimos ¿Qué hacemos, negro? ¿Una cumbia? ¿Quién canta? ¿Esa mujer? ¿Yo? Bueno, grabamos Este tema hicimos un video que salió hace poquito Así que bueno, se los hacemos Para Cristina, para Ante, la madre, con yo Para la chica que fue a ver a Rata Blanca Y ahora está por acá Desde que no estás aquí Desde que muero por ti Parece que el mundo gira y gira y gira y gira y gira Nuestro amor Estoy sufriendo por ti Esa mujer Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer Esa mujer Esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer 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 Desde que muero por ti Parece que el mundo gira, gira y gira Y yo no eres tú Desde que no estás aquí Desde ese 13 de abril Parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti Un corazón de papel Pintado de escarlata Una morena en el mar Así fue nuestro amor Estoy sufriendo por esa mujer Esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer Y lejos de tu voz y tu sonrisa Aún sigue aquí El eco de tu paso por la casa El acordeo Jesús Morelli Sao negro Y el aire tan suciste tu perfume Que sube entre los pliegues de mi cama Me embriaga amor Me arrastra amor Me mata Ay, ya está sufriendo por esa mujer Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer, esa mujer se fue Esa mujer, esa mujer que amé Esa mujer Y seguimos sonando Salud Salud Vamos, 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 vamos arriba Y esta es tu banda Los Morelli Salud Salud para los hinchas de River que mañana Le metemos como tres Vamos Para los chicos de la barra Vamos Perdón Perdón Y no sé la razón Y perdí el corazón Porque no reír No olvidas señal que ahí va Para el amigo Miranda Fui yo El que se ilusionó Yo quiero morir No te entregué mi vida No me pillas Y su culpa que la culpa es mía Porque no tengo un corazón Así como el que te dieron de ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería el corazón Así como el que te dieron de ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Para las cuatro María La del medio es la mía Porque no tengo un corazón Así como el que te dieron de ti Y el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron de ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo Por eso lo rompiste fácil Y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Sigue, 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 sigue Haciendo palmas Vamos, 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 vamos Así queda todo hombre Así queda el viejo Aureli Que tiene cuatro mujeres Flaquito y chiquito Y sin dinero Todo arrugadito Y debilucho Y las puedo yo contar Porque ya no viví Así queda yo también Por si no encuentro mujeres Una sola Una sola es suficiente Dos mujeres Ay, que causa problema Tres mujeres Qué bueno Y si hay cuatro No me las bando Y clavo un viagra Como dijo el viejo Con lengua y dedo Soy viejo al pedo Vamos a bailar Vamos a bailar Y esta es tu banda Los orejitos Así queda todo hombre Que tiene cuatro mujeres Así queda el mochi Que tiene cuatro mujeres Flaquito y chiquito Y sin dinero Todo arrugadito Y debilucho Y las puedo yo contar Porque ya no viví Así queda yo también Por si no encuentro Cuatro mujeres Cuatro mujeres Cuatro Una sola Es suficiente Dos mujeres Dos mujeres Tres mujeres Está bueno La perdición Y si hay cuatro Me tomo un viagra Dale que va Va, va, va Una sola Es suficiente Una sola Es suficiente Dos mujeres Causa problemas Tres mujeres Me perdí Y si hay cuatro No me las bando Una sola Saque, saque Dos mujeres Es jubilado Tres mujeres La perdición Y si hay cuatro No me las bando Una sola Lo han secado Vamos Una sola Una sola ¿Qué hacemos? Una pausa cortita Buena música El amigo El DJ Ginobili Y el amigo Lobo Vamos Papá Vamos que seguimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video